El Departamento de Ayacucho En La Puna agarro los sobresegos, cerca de 50 sobresegos Y así llorando toda la noche, andábamos Yo quiero encontrar, siquiera su cuerpo, su huesito, puedo encontrar Yo quisiera que me ayuden a buscar, a encontrar a mi esposo Yo me descaía en Pegasía En la Puna agarro los sobresegos